Así es, ahora el nuevo código las denomina uniones convivenciales y bueno, tiene muchísimas diferencias en los derechos que había anterior a la sanción del nuevo código. Básicamente en el código anterior no estaba contemplado la unión convivencial y se le reconocían al concubino o concubina derechos básicos como una pensión en caso de fallecimiento. Bueno, después el tema por supuesto sigue la cobertura de las prepagas o de las obras sociales, pero básicamente hasta ahí llegaba el beneficio o los derechos que tenía un concubino por estar precisamente en esa situación. Cuando se sanciona el nuevo código civil se contempla toda esta situación de hecho que en realidad es lo que ocurre en la sociedad misma y que estaba desamparada, o sea, no había nada estipulado. A partir de ahora surgen un montón de diferencias, bueno, básicamente se sigue contemplando el tema de la pensión, pero en lo que refiere a la vivienda, a las cuestiones de herencia, a los derechos que tienen uno con respecto al otro en cuanto a los bienes, es amplísima la cantidad de medidas nuevas que se pueden tomar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Básicamente para partir desde un marco legal, transcurrido dos años que dos personas ya sean de distinto o de igual sexo conviven, lo pueden registrar en el registro civil. Se registra también, si quieren las partes, un pacto de convivencia donde se deja estipulado básicamente todo lo atinente al desenvolvimiento familiar. Quién trabaja, quién contribuye al cuidado de la casa, de los hijos, a la crianza, quién aporta en mayor o menor medida los ingresos económicos, todo eso se puede dejar registrado en el registro civil. Una vez que la pareja decide no continuar adelante con su relación, se notifica a la otra parte o van los dos de común acuerdo al registro y eso se da de baja. Ahí se deja asentado el cese de la convivencia. ¿No es como un trámite de divorcio que necesita una cuestión judicial? Ahí se hace únicamente. No, únicamente van al registro civil los dos o una parte, llegado el caso que sea una de las partes la que quiere cesar con la convivencia, se lo notifica a la otra. Bueno, respecto al régimen anterior, beneficios hay muchos en el sentido, por ejemplo, una persona que está viviendo, la casa que comparten es de uno de los convivientes. La otra persona, si uno de los convivientes decide marcharse o no quiere continuar con la convivencia, puede, en el caso que haya hijos menores o que tengan alguna discapacidad, quedarse en esa casa por decisión judicial, ahí sí, y ya con un plazo como mínimo de dos años. O sea que durante dos años la otra parte tiene la vivienda asegurada, independientemente de quién sea el dueño titular de esa casa. Lo mismo la protección que tiene esa de ese hogar con respecto a las deudas de terceros. Si el pacto este convivencial que yo hablaba está inscrito en el registro civil, es protección a la vivienda familiar. ¿Qué quiere decir? Nadie por una deuda puede venir a ejecutar, en ese caso, embargar y rematar la casa, sino que tiene la protección que le da la ley a la vivienda familiar que se da siempre en el caso de los matrimonios. Bueno, ahora también se extiende a los casos de concubinato. Bueno, otro de los temas es en la unión convivencial, cuando fallece uno de esos concubinos, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, específicamente, por más que haya sido toda esta reforma tan profunda e importante, en el nuevo código no se establecen derechos hereditarios a favor del concubino que queda vivo, que lo sobrevive. O sea, que para que esta persona se pueda quedar en esa casa, no tiene que afectar la legítima en el caso que hubiera herederos forzosos. ¿Qué quiere decir? Si esta persona que fallece tiene hijos, bueno, si son hijos en común con la pareja, por una cuestión por ahí de orden familiar, no la van a sacar a la concubina de su casa. Pero en el caso que fuera una pareja grande, que se une precisamente en unión convivencial y esos hijos no son de la pareja, bueno, ahí puede haber lío. En el matrimonio no, porque esa mitad de la casa pertenece siempre a la viuda, pero en la unión convivencial no, porque no se hereda. Entonces, la única manera que tendría una concubina o un concubino de quedarse en ese inmueble es que la persona se lo done por un testamento, siempre y cuando no se afecte la porción de los otros herederos que pudiera tener, si los tuviese. Si no tuviera herederos no hay problema, porque le hace un testamento y esa persona automáticamente pasa a ser heredera y se queda. Pero es por una voluntad, por una disposición de última voluntad de una escritura, no es porque el concubinato le otorgue derechos hereditarios. Y para acreditar ese concubinato, ¿cuáles son los requisitos? Hay varios requisitos. Primordialmente que la unión convivencial se venga desarrollando de manera pacífica, que sea manifiesta, estable, que las personas hayan convivido con un mínimo de dos años, que no tengan ningún impedimento, ya sea desde los grados de parentesco y también ningún impedimento legal. Si una persona estuvo casada y está separada de hecho, pero no divorciada, no puede acreditarse la unión convivencial en el registro civil respectivo. Esos son básicamente los requisitos. ¿Cuánto tiempo lleva la realización de este trámite inmediato? No, no, es un trámite rápido. Se va al registro civil, se pide un turno, se va con las... tienen que presentarse sí las dos personas que desean inscribir en la unión convivencial con su DNI y allí realizan los trámites pertinentes. Es rápido.